Capital Federal y Gran Buenos Aires, están en línea y tienen la experiencia de atendernos el doctor Adrián Tócoli, abogado previsionalista, y el doctor Eugenio Semino, profesor de tercera edad. Arranco con Adrián. Adrián, te has hecho unos minutos porque estás en un congreso, ¿no es cierto? ¿Adrián? Adrián, 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 Adrián. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, acabamos de terminar el congreso, así que seguimos estudiando, como uno diría. Bueno, bueno. ¿En dónde fue? Contanos. Mendoza es el segundo encuentro de la Justicia Federal de la Seguridad Social, esto está organizado por el Poder Judicial, con alguna participación de nuestro lado, como digo yo, con algunos abogados, de hecho acá estoy contando una amplia mayoría de vos, pero está dado por el Poder Judicial, que es una especie, si le quiere, de charla y debate interno entre ellos, al cual estamos invitados y nos gusta molestar un poquito. Bueno, ¿alguna conclusión que te guste o algo que se escuchó que pueda ser destacado, Adrián? Mira, fue la primera jornada y la verdad es que lo que más se habló es la penetración de los tratados internacionales y la aplicación de normas de carácter superior, si se quiere la Constitución, y cómo tenemos que plasmarlo en la realidad o cómo se tiene que incorporar a la legislación. Yo, honestamente, en el particular creo que hay una poca aplicación de convenios internacionales y que la Argentina ya ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que está haciendo con los culados. Claro, justamente Argentina adhirió y cuando adhiera a un tratado, vos corregime, desde el punto de vista constitucional, el tratado tiene mayor rango incluso que una ley, o sea, tiene que ser, sí o sí, acatado, y uno de ellos es Eugenio Unas Noches. ¿Qué tal? Es el tratado de protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Sí, en realidad está incorporado desde la reforma del 94, ¿no? El protocolo de San José se incorpora al protocolo de El Salvador con los derechos de las personas mayores Y bueno, ahora también la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores que es más, ha sido promovido por Argentina y hoy es incumplido por Argentina permanentemente, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Adrián, vos me mandaste dos cuadritos, vamos a ponerlos en pantalla. O sea, contanos de qué se trata, vos y nos podés contar esos dos cuadros que vos permanentemente actualizás. ¿De qué se trata y a qué da pie esto? Mirá, es muy fácil. Es una simple cuenta de lo que yo considero una hipótesis de mínima y de máxima de la corrección necesaria que tienen que hacer en tribunales para un jubilado según lo que hoy está cobrando para que no pierdan, para volverlos al estado anterior, que no era el mejor, pero era menos desastroso que el de ahora. Esto es, la ley de movilidad de Macri produjo un atraso en las jubilaciones, después salieron los decretos que fueron peor, suponía que lo iban a arreglar los decretos de Fernández y luego una ley que por propios y ajenos fue calificada como un desastre, en realidad usan otra palabrita, y los jubilados perdieron durante siete años. Si nosotros tomamos algún índice para corregirlo, terminamos con estos resultados. Simple, un haber mínimo tendría que valer 360.000 pesos si aplicamos el IPC, y si usamos un índice combinado, que es el de la ley de Macri, pero sin ningún atraso, ningún diferimiento del pago, 324.000 pesos. Eugenio, asumo que va a asumir, va a decir que los 324.000 pesos no alcanzan para nada y es probable porque esto no sirve a las canastas básicas, son simplemente índices de precios generales. Pero esto vendría a ser el piso mínimo, 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 con el cual se corrigen, conforme a la inflación general, las jubilaciones. Los saberes mínimos quizás necesitan además un refuerzo. No, que inclusive, más allá de lo que tiene que ver con la canasta, implicaría progresividad, cosa que se ha perdido en el sistema totalmente. Y yo creo que realmente el día martes se va a convocar una sesión especial para tratar la movilidad. Eso iba a consultar, eso iba a consultar. ¿Cómo anda ese frente, no es cierto, en diputados que, ya creo que lo dije la semana pasada, que da la sensación que, como decía un catamarqueño en un debate, los diputados siguen en la nube de dúvida? Sí, si se hubiese votado tan pronto como los aumentos en el Senado a un sector que tanto necesita, realmente creo que se ha diluido inclusive el propio debate, ¿no? Porque durante todos estos meses, si bien se ha cortado el drenaje que venía sufriendo el jubilado, el haber ya está totalmente licuado, ¿no? Este, Adrián, como están las cosas, obviamente, vamos a decirlo de esta forma, todos los caminos no conducen a Roma, todos los caminos conducen a Tacaguano. Aparentemente sí, como decía Eugenio, estos valores que te decía de referencia, que están en el otro extremo y que cobran un millón de pesos, tendría que cobrar dos millones, casi doscientos. Eso sería la, si se quiere, reparación o recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones, que no ha sido debatido. Lamentablemente, esto creo que tuvimos alguna conversación al respecto, el debate de diputados se cime a una cuestión mínima, efímera, ¿qué hacemos con lo que pasó este año? ¿Los otros siete? Claro, exactamente. Bueno, vos Eugenio, estuviste presente en un par, yo estuve, creo, en casi todas las reuniones de la comisión, por ahí me he convenido alguna, y la verdad es que los diputados simplemente no han encarado el problema de raíz. Así que, como decís, me parece que si no lo resuelve el Poder Legislativo, lo va a tener que resolver el Poder Judicial. De hecho, en realidad, parte de la conclusión del Congreso mencionado recién, lo que estamos hablando es esto, ¿qué postura tomamos como operadores judiciales nosotros los abogados y los jueces, qué receptividad tienen a este problema? Sí, el problema que la hiperjudicialización a que lleva a este estado de cosas, en realidad lo que genera es la falta de la estructuración de una política sistémica al respecto. Quienes hemos tenido alguna experiencia, y la ha tenido Adrián, en otros países y demás, vemos que estos debates tienen una profundidad y un compromiso de todos los actores políticos que en Argentina, que tienen esta crisis tan profunda, la verdad ni se vislumbra. No, sin lugar a dudas, la Argentina no está a la altura del debate internacional en este tema, o de comparación internacional, eso es evidente. Pero te digo, te agrego una cosita, Eugenio, la solución judicial es la peor solución de todas, porque... Claro, pero obviamente, pero de hecho... Esto significa que algunos van a acceder a la justicia y otros no, y algunos van a acceder tarde y otros van a tener una porción de la justicia. No van a tener todos el mismo resultado. Que esto se ve siempre, Adrián, y es cierto que para hacer justicia se termina siendo injusto con muchos, porque tal cual lo decís, el acceso, la posibilidad desde lo económico, lo físico, lo cultural para acceder, no es de todos, es de un segmento de la sociedad, bienvenido a aquellos que pueden ejercer su acción y en búsqueda de su derecho, pero también sabemos y somos conscientes de quienes van quedando en el camino, y esto en realidad no resuelve problemas. Se han cronificado las enfermedades del sistema y hoy, bueno, se está discutiendo, como decía Adrián, un pequeño segmento que son estos pocos meses de este año, mientras que tenemos una catarata a luz que viene por detrás y que ha hecho injusto el sistema para todos. Eugenio, Adrián, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿sigue esto en estos días, Adrián, te quedaste hoy en Mendoza? Hasta el sábado me quedo acá debatiendo, charlando. Va a haber mucha tela para cortar la semana que viene, entonces. Tenemos muchísimos temas para cortar con la realidad argentina, no necesitamos juntarnos 200 abogados para explicarle nada a un jubilado. Lamentablemente, la cruda realidad hace que aún, como decía Eugenio, nosotros podamos resolverle el caso a 1, 2, 10, 5 millones, incluso si se los pudiéramos resolver a todos. Estamos llegando muy tarde. Gracias, Adrián. Eugenio, igualmente, gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias, y espero que la tierra de buen sol traiga algún buen vino para acá. Así será. Gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo a los dos, gracias por habernos acompañado. Ahí estaba el doctor Adrián Toclo, provisionalista, y el doctor Eugenio Semino, de la Universidad de la Tierra de la Tierra. Nos vamos.